Me apoyo a Cristóbal Vicente y a la candidatura de cambiar las torres porque es un tiempo de izquierdas, es un tiempo en el que han de prevalecer los principios y los valores de la izquierda, la solidaridad, la fraternidad, el compromiso social, en un momento extraordinariamente necesario, en un momento en el que es el pueblo quien tiene que recuperar las instituciones políticas, democráticas, para la mayoría social, no para una minoría social que nos está saqueando, que está ejerciendo un espolio absoluto sobre los derechos conquistados por todo tipo de generaciones anteriores. Se trata, en definitiva, de hacer digna la política y eso solo se puede hacer con candidaturas como esta, con candidaturas construidas de los principios y valores de la izquierda.